Actualmente los costarricenses pagan en la gasolina Plus 91 un 40% del impuesto único de los combustibles, eso quiere decir 265 colones de los 670 colones. El proyecto de ley presentado por el diputado Leslie Bojorges de la Unidad Social Cristiana busca cambiar la fórmula para disminuir el precio final al consumidor, algo que Hacienda y Recope mostraron su negativa. La principal razón es que con este cambio propuesto habría una volatilidad inherente a los precios del petróleo que se estaría trasladando a los consumidores. Es una propuesta que tiene que ver con la forma en cómo se determinan los precios y como el precio nacional se define en función del precio internacional, que es muy volátil, lo que estamos advirtiendo es que el usuario no tendría en este momento certeza de cuál es el impuesto que va a pagar el próximo semestre, ni el siguiente, de tal suerte que si el impuesto, o más bien si el precio nacional sube, a raíz de que el precio internacional subió, el costarricense va a terminar pagando mucho más impuestos. La diputada de Liberación Nacional, Sonia Rojas, mostró su descontento a los criterios de los funcionarios del Ejecutivo. Me parece increíble leer que el Ministerio de Hacienda y el gobierno consideren que un proyecto para reducir el precio de los combustibles vaya a generar una incidencia negativa sobre el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. ¿Cómo es posible que reduciendo el costo tan elevado de los combustibles se genere una afectación al desarrollo económico y social de muchas familias? El precio de los combustibles genera variaciones en las tarifas del transporte público y la producción, por lo que causa un impacto significativo en la sociedad.